y muy buenas a todos que tal están mi nombre es coque y hoy estamos con una nueva apertura de cartas esta vez traemos una elite trainer box de la expansión de voltaje vivido la última expansión que salió creo que fue en diciembre vamos a por fin pude comprar una elite trainer por fin se me hizo esperemos y salga algo interesante esperemos obviamente ese pikachu gordón esperemos y venga en esta cajita la cajita la compre con la gente de kanto karts la verdad muy buen servicio ellos todo a tiempo ya me llegó en un día la pedí un día y al siguiente ya me llegó aquí podemos ver vamos a abrirla que ya tengo ganitas tengo ganitas de abrirla si es que puedo creo que hay unas tijeras a ver ahí está abrimos que me cargo la ya ando tirando la cámara le quitamos el plastiquito y aquí está por fin ojo no nada más me vino la caja cuando la compre me vinieron otras cositas que ahorita ahorita las muestras vamos con lo importante vamos a sacarla vamos a sacarla ahí está hola que bonito pikachu aquí a ver son viene un poco maltratada pero pues no es nada importante obviamente cuando transportas algo y la persona lo que venía bien bien envuelto aquí está el papel todo venía todo bien pero pues a veces no están en las personas que lo envían no pasa nada no sé qué habrá pasado con la caja pobre caja la verdad aquí podemos ver lo que contiene vamos a bueno este creo que ya se la saben aquí trae como un poster citó vamos a dejarlo por acá vamos a lo importante está en la caja tenemos la guía vamos a ver aquí lo importante lo importante es este este pikachu pero este no exactamente vamos a ver aquí están todas las cartas de la expansión es este este pikachu es el que queremos sacar bueno el que yo quiero sacar obviamente hay muchas más cartas que a la gente le interesa a mí me interesa ese pikachu gordito por qué no alguna dorada no estaría mal dejamos el librito por acá y vamos a dejarlo esto por aquí vamos a quitarle esto aquí tenemos un librito que te enseña a cómo jugar este tenemos los ocho sobres de voltaje vivido vivid voltage traemos también los separadores muy bonitos separadores me gustan mucho estos separadores de verdad vamos a ponerlo por acá tenemos las micas las micas para guardar las cartas tenemos un código código de la elite trainer vamos a ponerlo también por acá traemos las energías un deck de energías traemos los daditos aquí están los daditos como pueden ver y por último los contadores de daño no los contadores de daño no los contadores de envenenado muy buen material me gustan mucho se ven muy bonitos nunca había abierto una elite trainer y tener todo aquí es es muy bonito por fin puede comprarme una aquí están los ocho sobres vamos a juntar los pikachus y vamos a dejarlos al final para que nos dé suerte a ver vamos a acomodar esto porque si no no se van a ver yo creo que ahí está bien vamos primero con el buen Celebit vamos a abrir esto hacemos esto sacamos el codiguito y vamos allá uno, dos, tres, cuatro energía un Kakuna un Momochisi un Sableye tenemos un Electric Pineco tenemos un Mudbray Pochi Hiena un Charmander muy bonito Charmander lo voy a dejar por aquí tenemos un Galvantula Reverse muy bonita carta y por última tenemos un Metagross pues el vino nos dio suerte vamos a poner esto por acá vamos con este sobre nuevamente con un sobre nuevo lo, 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 lo lo, lo aquí problemas fallas técnicas vamos a abrirlo vamos a poner esto por allá sacamos el código vamos una, dos, tres, cuatro pasamos al frente energía Nessa Nusleaf energía de agua Mudbray un Joltik Widil Tailow Sandile como Reverse tenemos otro Sandile que es suerte la mía y como última carta tenemos un Terrakion no estamos teniendo suerte hasta el momento no nos ha salido nada espero que mi primer Elite Trainer no me como se dice no me salga mala esperemos que salga que venga algo bueno conformo con una o dos cartas buenas vamos a quitar el codiguito uno dos tres cuatro adelante vamos con una energía D-Watt energía aromática tipo planta medalla héroe blitzle un esquido ferro set tenemos un DDN muy bonita ilustración de DDN muy bonito la verdad tenemos aquí un drill bull como reverse tenemos un electric y como última carta tenemos un shift y no porque no me está saliendo nada esperemos si en estos sobres en estos cuatro sobres de acá nos venga algo bueno vamos a abrir el sobre ahí está salió perfecto este sobre incluso lo podemos sacar a ver es así vamos a sacar el codito uno dos tres cuatro energía agua un di watt opal un metang un ddn de nuevo un drill bur un osia watt un duskul ferroset de nuevo como holográfica tenemos un veldum una reverse un veldum aquí lo pueden ver y como última carta tenemos togekiss v a ver por fin tuvimos suerte vamos a poner este bonito togekiss aquí esperemos si no se caiga ok nos quedan cuatro sobres más esperemos otra de esas es que no sea el mismo pokemon obviamente pero otra v o si se puede algo más bonito vamos aquí con los cuatro pikachus gordos vamos con el primero vamos a probar suerte ahí está sacamos código damos la vuelta ahí uno dos tres cuatro si cuatro comenzamos energía o sea que no puse el veldum aquí un low dread memory capsule gogoat un yanma whopper el nuevo ddn ya tenemos tres ddns un pikipek un chiptle tenemos como reverse un rotom drone muy bonita la carta y como última carta tenemos un banet y está siendo un poquito floja en la élite vamos a ver esperemos que en estos tres sobres que nos quedan venga algo bueno vamos por el sobre abrimos sacamos el código nos damos vuelta una dos tres cuatro energía tipo eléctrica un cramoran nisa nuslif bristli un slugma un veldum tenemos un milseri whopper otro veldum ya me salieron dos que pedo bueno la última carta de este sobre es un seringa pues está haciendo un poco flojo la élite va a que va a tener que abrir más estamos con el penúltimo sobre allá sacamos el codigo damos vuelta dos tres cuatro energía un luz luz opal un vea un arrocuda un hincada pekipek un pochiena un rockraft tenemos un mayerna muy bonita carta de mayerna reverse y como última carta tenemos un samuro ay no nos está saliendo nada bueno nada bueno vamos con el último sobrecito esperemos que traiga una v por ahí por favor no me quieras ir sin otra v vamos a ver que nos para la suerte sacamos código giramos uno dos tres cuatro una energía un girafari un alister es un cramorant un whopper de dn que ya nos salió como veinte veces pekipek es un chifle un riolu muy bonito riolu hola un rayquaza un rayquaza hola que bonita carta este rayquaza muy muy bonita carta no 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 sabía que venía en este en la expansión que bonito este rayquaza y como última carta de la elite trainer y de este sobre tenemos un vaporion pues la verdad es que me quedo con este rayquaza me gusta mucho la carta es muy muy bonita la verdad el brillo que tiene la dejamos por aquí y pues nada esto sería la apertura de esta elite trainer no corrimos con mucha suerte no salieron tantos v pero tenemos estas dos cartitas muy bonitas un togekiss v y un rayquaza ni modo veremos ahí en la próxima espero espero el 13 de febrero salió una nueva expansión la elite trainer están agotadas no no puedo no compré una elite trainer pero compré ahí una cajita muy bonita de un pokemon que a todos nos gusta esperemos vernos pronto en una nueva apertura de cartas pásenla bien dejen su like si les gustó suscríbanse para más contenido y nos vemos en la próxima adiós ni 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 Gracias por ver el video.